Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal INE HT25 Y como vieron en el título de este video, tengo más compras de la tienda de dólar Y estas compras son increíbles, chicos Hay algunas cosas que he vuelto a comprar y les voy a estar colocando pequeños clips de cómo los estoy utilizando Ya que me están sirviendo, oh my god, no tienen idea Y otras cositas que encontré por primera vez No sé lo que está pasando con las tiendas de dólar aquí alrededor de mi casa Pero estoy encontrando cosas que no había visto antes O es que busqué mal, no vi bien, no sé El tema es que he encontrado cosas súper, súper interesantes Así que obviamente tenía que hacer este video y compartir estas cositas con ustedes Por si tienen una tienda de dólar cerca, pues también las puedan buscar Capaz como las mías al inicio, como que, pero ahora tal vez están trayendo cosas nuevas y novedosas Así que sin más que decir, empecemos con este video porque quiero ya mostrarles las cosas chéveres, chéveres Que encontré en la tienda de dólar Ok chicos, empecemos entonces con esta primera bolsita de las compras de dólar Y acá hay algo o algunas cosas que he comprado repetido Porque de verdad que le voy a dar un uso Ya lo van a ver muy pronto En primer lugar tengo este, ok Este es como que un separador Compré uno la vez pasada Y lo puse en uno de mis cajones En las cajoneras de aquí abajo, las más grandes Como para guardar paletas Lo malo es que como tiene este espacio Pues hace que las paletas se, hace que las paletas estén más altas Así que como que no me conviene mucho Entonces, normalmente esto es como para poner las tapas O para poner ollas, las tapas de las ollas o las tapas de los contenedores De los tuppers o toppers como le dicen en México Así que creo que lo voy a utilizar en sí para eso Pero sé que le voy a dar un buen uso Así que por eso como vi que había uno nada más en la tienda de dólar Dije, no, no voy a hacer que se acaben Y mejor me compro otro por si acaso Lo siguiente que compré Que la vez pasada no estaba segura de comprar esto Pero ahora que fui, lo volví a ver y dije Ok Inés, esto es una señal Tienes que comprarlo Hay muchas cosas chicos que tenemos que remodelar en nuestra casa Cuando la compramos ya hace un poquito más de un año atrás Pues ya la casa viene con ciertas cosas La cocina pues está hecha La lavadora, la secadora con la que vino ahí está Entonces hay varias cosas en la cocina que tengo que mejorar En la parte de lo que es la alacena Hay cosas también que debo Que quiero cambiar más adelante Pero bueno, hay varias cosas Y esos pequeños proyectos o cositas Les voy a estar grabando porque sé Y siempre me piden que haga videos de decoración o remodelación Y es algo que a mí también me gusta ver Así que cuando empecemos con eso Ya les estaré haciendo los videos Pero algo que me llamó la atención fue esto Que como pueden ver Es para colocar los condimentos Como una especie de así como que escalerita Para que se puedan ver Ya que cuando ponen esos condimentos En las repisas Como están uno detrás de otro Si son del mismo tamaño Puede ser un poquito difícil Como que encontrarlos rápidamente Tengo una opción de cómo los quiero hacer De algo que vi en Amazon Pero vi esta opción Y me pareció interesante Un dólar Lo que estoy viendo ahora Es que pues no es como que tan Se doble un poquito O sea, quiero ser súper honesta Y quiero mostrarles los pros y los contras De todo esto Para que la piensen bien Si lo van a comprar O sea, yo lo compré Pero no quiero decir que ustedes tengan que comprarlo O sea, si ven que no es lo suficientemente Duro para ustedes Pues no lo compren No sé si lo voy a utilizar Para los condimentos Además porque esta parte Pues es bien anchita Y mis botellitas no son tan anchas Así que no sé No sé si lo voy a utilizar para eso O también pensé Utilizarlo tal vez Como para poner cosas de maquillaje Uno aquí, otro acá Y otro acá Pero como tienen estos huequitos Tiene que ser algo ancho Para que pues no se caigan las cosas Por ejemplo Si quiero poner Como que No sé Polvos o algo así Quiero ver si lo puedo utilizar Aquí en el estudio Darle un uso distinto Al que originalmente Tiene que esperar los condimentos Así que cuando esto ya esté en acción Se los estaré mostrando Como siempre En historias en Instagram Y pues me parece interesante Otra cosa que compré chicos Fueron estas Como que repisitas Déjenme que les muestre una Que como acá muestra la información Uy Que como aquí muestra la fotografía Pues si tienes En la parte de tus repisas Donde pones tus platos Tus vasos Pues si es un poquito alto Y al poner tus vasos Tienes bastante espacio arriba Capaz pones esto Puedes poner platos arriba Y así ahorras espacio Y los he estado utilizando En mi cocina Y oh my god A Jimmy le encantó Le encantó la idea He visto modelos Similares Pero un poquito más Gruesos De plástico Más anchito Y todo en Amazon Que también se ven interesantes Pero esto Por un dólar Y chicos Se ve un poquito frágil Pero aguanta Aguanta Porque lo he estado utilizando Para platos Los platos medianos Un proyecto que tengo Que espero lo pueda hacer pronto Es remodelar Mi alacena En la alacena Las repisas Los que ven mi canal de vlogs Si han visto mi alacena Han visto que todas las repisitas Son de este tipo Esas repisas que son así De plástico En rejilla Entonces está bien Pero no es tan duro O no es tan firme Creo que es la palabra No es tan firme Como si fuesen Las repisas Que son así de estas De la madera blanca De esto Entonces Quiero cambiarla Por madera Y tener todo blanco Y cuando haga eso Voy a utilizar bastante De estas repisitas Porque obviamente No puedo hacer Todas las repisas cortitas Tienen que ser más o menos anchas Pero hay ciertos productos Que son pequeños Y ahí es donde voy a utilizar esto Así que por eso aproveché Y compré varios No todos Porque nunca es bueno Comprar todo de algo Porque o sea Siempre deja para la siguiente persona Que tal vez vaya Después de ti A buscar lo mismo Entonces solamente me compré Acá tengo cinco Sé que voy a usar uno más Para mi cocina Y el resto Los voy a guardar Para mi alacena Porque en verdad chicos Esto me va a ayudar A ahorrar Bastante espacio La siguiente que compré Chicos Se encuentra en esta bolsa Me darían así Porque habían varias cosas Y lo primero que les quiero mostrar Chicos Es esto Porque Me he llevado La gran sorpresa Con esto Ok En el video anterior Que les hice de compras También súper súper chéveres De un dólar Que les voy a dejar La información aquí en pantalla Compré esto Este colgador Pero solamente compré uno Porque dije Bueno Se ve delgado No sé qué tan buenos serán O sea Como ven Medio dobladito O sea perdón Como ven Medio dobladito Entonces no se ve Como que tan así Capaz lo pongo Y la puerta Ni siquiera se va a poder cerrar No sé Con duda Compré uno Chicos Es lo máximo O sea No se ve tan duro O tan firme Que digamos Pero lo es Es bien firme Y la puerta Al menos mi puerta Se cierra perfectamente Lo estoy utilizando En el baño Oh my god Lo veo Y dije Wow Está súper Le mostré a Dream Y él Ni idea Que le voy a comprar La tienda de dólar Y cuando le dije No lo compré La tienda de dólar Me dijo Tenemos que comprar más Y para que él me diga eso Es que en verdad En verdad le gustó Así que por eso Compré tres más Uno para el baño de visitas Que es el que usa mi cuñado Este otro Para el baño de Molly Y este otro Lo voy a utilizar Para la puerta Que da de la lavandería Al garaje Para pues Cuando tenga que colgar Una que otra cosa Pero Son los máximos O sea Si encuentran eso Chicos Comprenlo Mi puerta Cierra perfectamente O sea Es bien delgadito Entonces No En nada Afecta lo de la puerta Que se cierra O que no se cierra Es bien delgadito Pero es resistente O sea Toallas Pantalones Todo Eso Es todo terreno Y les muestro esto Chicos Porque tal vez Ustedes ya lo vieron En la tienda de dólar Pero pensaron Que no iba a ser muy resistente Que no iba a valer la pena Así que para que siquiera Gastar un dólar Pero no Es bien resistente Por eso es que lo compré Y por eso es que Se los estoy Recomendando Lo siguiente Que compré Chicos Fue todo esto Eso lo he vuelto a comprar Pero la primera vez Que compré esto Creo que no se los mostré En video Pero estos Son para cereales Y Este tipo de contenedores Los venden O sea En otras marcas Mucho más caros Y me sorprendió un montón Encontrar esto A un dólar O sea Con la tapita Y todo No sé Bueno Para quienes viven acá O siempre han vivido Acá en Estados Unidos Tal vez no es tanta novedad Pero yo recién voy Creo que dos años Y tanto Ya voy para tres años Viviendo acá en Estados Unidos No había visto esas cosas En la tina de dólar O sea Últimamente la tina de dólar Está cambiando Y están trayendo cosas Distintas Están innovando Parece Veo cosas Que antes no veía Por eso me quedé Como que Compré como cuatro La vez pasada Y ya los tengo Con cereal Con fideos Y con No recuerdo Con qué otra cosa más Pero dije Voy a comprar más Para tener pues Todo un juego De estos Y me encanta Porque tiene Ok Déjenme que lo cierre Primero La tapa no se ve Tan resistente Que digamos Ok Tal vez por eso Les de dudas Como que se ve Media No tan Firme Pero tienes que Como que Presionar bien Los lados Para que recién Se cierre bien Porque el plástico No es el plástico Más Grueso del mundo Es medio delgado Porque pues Nuevamente Es en la tienda De dólar Pero Ok Tengo que abrir Esto Para juntar Esto con esto Y ya se puede Cerrar bien Pero una vez Ya cerrado Pues está así Bien durito Y tiene la tapita Para pues Si tienes arroz Menestas Para eso lo he comprado Para Bueno no para arroz Para arroz Compré uno bien grande No de este modelo Sino simplemente Un tupper grande Con la tapa así Pero Esto lo compré Para lo que son Harinas Arroz Menestras Cereales Y cosas así Todo tipo de granos Avena también Porque o sea Me encanta Me encanta O sea Miren Y es un dólar O sea Esto un dólar Está súper Me encantó De verdad que Me encantó Así que Miren todo Miren todo Lo que compré Quiero que La cena esté así Con un juego Todo tapa moradita Pero me gustó Bastante chicos O sea El tamaño está así Bonito Está bueno el tamaño Y todo Y para un dólar Pues está bien Cierra súper bien Cierra súper bien Y pues ya De verdad que me encantó Me parece una buena compra Y pues ya tengo todo el juego De tapita moradita Y he visto que tienen Otros tuppercitos Que ya son O sea Medianitos Grandecitos Que también tienen Este tipo de tapas Que son así A todos los bordes Entonces Me gustó Y capaz también los compre Y tenga todo mi juego De tapas Los de plástico De tapa morada Porque hace poquito Boté todos mis contenedores De plástico Los que voy a comprar Bueno los que me vienen Cuando compras cierta comida Y te viene con tapas Porque estoy cambiando Los tapas De plástico A vidrio Pero este tipo De contenedores Pues si tienen que ser de plástico Así que estoy contenta chicos Estoy súper súper contenta Con esto Me pareció una muy muy buena compra Por eso se los quise compartir Lo siguiente que compré chicos Fue esto Que me llamó bastante la atención Y fue el único que vi En la tienda de dólar Es un Como que aromatizante Para Para telas Es así como El Fabrice Uno que es igualito Así azulito Pero se llama Fabrice Que es para echar A todo lo que es telas Sofás Camas Sillones Todo todo eso Y que deja un olor Bien rico A limpio Cada vez que limpio la casa Y sacudo los muebles Sacudo los sofás Todo Tiendo la cama Cambio las sábanas Y todo Siempre le pongo Fabrice A todo Porque deja un aroma Bien rico No muy fuerte Pero un aroma A limpio Bien bien rico Pues encontré La versión de dólar Que es este Que dice igual Como que Refrescador O desodorante De telas Textiles Algo así Pero ese es como Si fuese Fabrice En la versión Dólar Y pues me pareció Súper interesante Y ya lo he utilizado Huele rico Ok Para quienes han utilizado Fabrice La potencia del aroma Del 100% Que es el aroma De Fabrice Este será un 70% Es decir El aroma Es un poquito Bajito Pero huele Tú lo pones Y sientes Y sientes el olor Entonces Para un dólar Y la botellita Está así gordita Y como pueden ver Esto sí ya lo estaba Utilizando Creo que me vino Hasta acá Creo que venía Hasta acá creo Ya lo estaba Utilizando Y huele bien rico Huele limpio Así que Tenemos Fabrice En la versión de dólar Y este fue el único Que encontré En la tienda de dólar O sea Estaba viendo Y vi la botella celeste Y dije ¿Qué es eso? Y me fijé Y era el único Así que No sé Con cuánta frecuencia Lo llevan En la tienda de dólar O capaz Todo el mundo Lo utiliza Y yo no lo sabía Y por eso había Uno nada más Que lechera Yo lo encontré Pero Mi Fabrice Versión Dólar store Lo siguiente Que encontré En la tienda de dólar Pues bueno Esto no es como Que mucha cosa Simplemente son guantes De cocina Ustedes saben Que soy toda una señora Ama de casa Así que Me compré mis guantes Nunca están de más Sobre todo Porque tengo que estar Limpiando varias cosas Lo de la casa Cuando Molly Bueno Max No Molly Bueno Max Tiene uno que otro Accidente en la casa Entonces tengo que tener Siempre guantes Para estar pues Limpiando todo Y pues ¿Qué les puedo decir chicos? Así es la vida Llama de casa Nunca les deben faltar Los guantes de plástico Nunca Lo siguiente que compré En la tienda de dólar Fueron estos separadores Organizadores Que compré la vez pasada Que a ustedes les gustó bastante Y que ya los he estado utilizando Estoy organizando Poco a poco chicos Todo mi estudio He cambiado una que otra cosa Aquí traje mis perfumes Mis colonias He estado organizando El mueblecito que tengo Aquí adelante Donde guardo todo mi maquillaje Lo que siempre utilizo En los videos Estoy organizando todo Chicos Con estos Organizadores Vaya redundancia Y está quedando bonito Y todo eso A mayor escala Lo van a ver en un video Cuando les muestre El estudio de maquillaje Y yo sé Que se los vengo diciendo Desde hace tiempo Y me lo están pidiendo Desde hace tiempo Pero no hay cuando Lo hago porque siempre Hay una que otra cosa Pero ya con esto Por fin Estoy organizando mis cositas Y cuando les suba ese video Pues ya lo van a ver Todo bien Son súper súper prácticos Y pues vienen en paquetitos De tres No es que uno es un dólar No Tres de estos Es un dólar Y pues es bien delgado Es plástico bien delgado Que se dobla así todo Pero pues estas Para lo que pagas un dólar Pues creo que está bien Y estoy contenta chicos Con eso Así que encontré La vez pasada fui Pero no encontré Estos blancos Tenían unos azules Y pues yo quiero blancos Porque pues todo mi set es blanco Entonces a la tercera vez Que fui Que ya Son estas compras Porque la segunda vez Que fui Ya no Eso no Compré pocas cosas Porque no encontré esto Pues ya no hice video ni nada Pero la tercera vez Que fui Que fueron Que fue el día Que hice todas estas compras Y fui a dos ciendas de dólar A comprar Porque quería buscar Específicamente Los Los ganchos para la puerta Y también mis organizadores Eh A la tercera vez que fui Encontré los blancos Y estos fueron Todos los que encontré Compré todo Porque en verdad chicos Hay muchas cosas Para organizar Pero estoy contenta Con esto Me parece una muy buena opción Y económica Porque los organizadores De acrílico Son bien bonitos Pero pues son caritos Y ahorita como que No estamos Para gastar en ese tipo De cositas Porque estamos con Otro tipo de gastos Pero Me parece una muy buena opción A un muy buen precio Otra cosa Que volví a comprar Chicos Son estos organizadores Pero ya Los más grandes Y estos vienen En paquetitos De dos Que se os mostré También en el video Anterior De mis compras Del Dollar Tree Y me gusta Porque los estoy utilizando También Para cosas más amplias Para poner paleta U otras cositas Así que Estos son Mis organizadores Oficiales Para ordenar Mis cosas Aquí en el estudio Y poder subirles pronto El video De pues Mi colección De maquillaje Mi estudio De maquillaje Y pues esas cositas Que sé que ustedes Tanto quieren ver Pero que quiero Que esté bonito Para poder presentárselos De una forma Bonita La última bolsita Es esta Y cuando vi esto Dije Wow Porque la idea Es lo máximo Ok Antes de eso Les quiero mostrar Esto que compré Esto de aquí Tengo uno ya Uno o dos Tengo Creo que tengo Dos de estos Y lo Y lo volví a comprar Porque Creo que ya han visto Este organizador Lo utilizo Para Lo que es Hisopos Algodones En circulitos Y el algodón Normal Y me gusta Bastante Porque pues Obviamente los compartimientos Y porque tiene La tapita O sea Me encanta esto Y lo volví a comprar Porque quiero Tener Otro igual De así de algodones Y todo Para mi baño O si no Para poner Ya mis cosas De costura Porque quiero También tener Es que mi estudio Es muy pequeño Quiero como que Acondicionar Un espacito En mi estudio Donde me pueda hacer Un rinconcito Para costura Porque pues Como toda ma de casa Debo tener mi maquina De coser Tarde o temprano La tendré Pero bueno Compré esto Me pareció Súper útil O sea Súper Súper interesante Práctico Y pues sé Que le voy a dar Un buen uso Así que lo vi Y dije Vamos a comprarnos Otro Ahora si chicos Esto Lo vi La primera vez Que lo vi Fue en TikTok Hace tiempo Y dije Wow Que chévere Que buena idea Y fui a la tienda de dólar O sea Mi tienda de dólar Lo busqué Y no lo encontré Y ese tienda Que lo habré visto Hace más de seis meses Creo yo Así que en una de estas Últimas visitas La tienda de dólar Los vi Y dije Oh my god Los tengo De comprar Y tenían En estos tres colores Y compré Esos tres colores Y son estos ¿Saben qué es esto? Ok Aquí en la fotito Lo dice Y como pueden ver En esta foto Es para guardar Aquí dice Begis Pero no son verduras Sino que son Pero no son vegetales Sino que son frutas Y esto lo vi En TikTok Chicos Como les digo Hace tiempo Y básicamente Chicos Me encanta La idea de esto Ok chicos Mi esposo me llamó Ya me desconcentré Como pueden ver aquí En esta fotito Cuando uno lava Por ejemplo Las fresas Los arándanos Las frambuesas Siempre las tienes que dejar En el colador O sea Un rato allí Que se escurran bien Para luego colocarlas En el tupper O donde los vas a poner Para que O bien estén en la refri Normal Y los puedas comer luego Frescos O para que estén En el freezer Como hago yo Y pues estén bien duritos Para los smoothies Los jugos Con esto Pues ya no tienes Que colocarlos en el escurridor Dejarlos un rato Hasta que escurran bien Bien Y luego guardarlos No Simplemente los colocas O sea Los lavas bien Los enjuagas y todo Aquí está la tapita Y los colocas aquí dentro Y tiene esto Con estas patitas Porque al momento De colocarlo Pues se va escurriendo Y el agüita restante Va a quedar aquí abajo En este pequeño espacio Pues vas a tener la fruta Totalmente escurrida Dentro de ese compartimiento Así que Es pequeño Yo sé Pero me pareció Una idea Súper súper genial Como les digo Los vi en TikTok Hace tiempo Y me encantó Chicos la idea Me encantó Fresitas en uno En el otro Arándanos En el otro Moras Para colocarlos Por lo menos Los primeros Dos o tres días Que es lo que siento yo Que aguanta La fruta Por ejemplo La fresa Dos hasta tres días Puedo tener la fresa En la refri En la parte de arriba Sin que se ponga Medio aguadito Y comerla así fresca Luego de esos tres O dos días Ya lo cambio Y lo pongo en el freezer Para que se congela totalmente Y así congeladitos Duritos Ya hago mis jugos O los smoothies Siempre utilizo Mi fruta congelada Y acá dice Que esto también Se puede poner en el congelador Así que está Está súper chicos Está súper esto Me gustó Sobre todo Porque se ven bien alegres O sea Miren estos colores Pero bueno Esto fue como que Oh my god La revelación Porque los vi hace tiempo Chicos Y cada vez que yo Dio la tienda de dólar No encontraba No encontraba nada De estas cosas Y últimamente Están trayendo cosas Más novedosas En la tienda de dólar Y sobre todo Que cuando veo TikTok O cuando veo TikTok A veces ponen Ay encontré Es una tienda de dólar Y son cosas Que en mi tienda de dólar No hay Y yo digo Oh my god ¿Qué tiendas son esas? Acá no hay Pero ya están empezando A traer cosas novedosas Al Dollar Tree A los Dollar Tree Porque acá cerca A mi casa Hay dos O sea Relativamente cerca Hay que ir en carro Pero por el área Hay dos Y estoy fascinada Chicos Estas fueron Entonces mis compras En la tienda de dólar Súper súper Y lo que pueda encontrar Lo que me parezca Súper interesante O me parezca Una buena opción De compra Y si nos podemos ahorrar algo Porque pues Estas son como que Versiones más económicas De otras Que cuestan pues Más caro Entonces Si podemos ahorrarnos algo Y va a ser casi lo mismo Pues qué mejor Comprar algo más económico Y nos ahorramos un poquito Siempre chicos El ahorro Es lo máximo O que mi esposo Me está llevando otra vez Espero que les haya gustado Este video chicos De mis compras Déjenme saber Qué es lo que opinan De las cositas de compré Y yo los veo Hasta un siguiente video De compra O de haul Amo hacer los videos de haul Déjenme saber Si a ustedes También les gusta Tanto como a mí Ahora sí Los dejo chicos Que mi esposo Me está llamando Bye